La revista Hola, en su número del 4 de junio de 1983, nos brinda una entrevista a Rocío Jurado en la que la artista transmite hastío y melancolía. Confesiones de una mujer entre el sol y la sombra. Rocío Jurado, serena en el vendaval. Título a la publicación. De chándal, tendida sobre la hierba. La chipionera estalla y se contiene al mismo tiempo. Observa con su inconfundible estilo el recientemente desaparecido Tico Medina. Rocío parece preocupada. En mi casa de discos lo ven todo muy claro y yo hay momentos en los que no me creo capaz. Su año no ha sido bueno. Sí en lo de fuera, pero no en lo de dentro, confiesa. He estado muy sola. A lo largo de las líneas, Rocío transmite la imagen de una mujer que no atraviesa por su mejor momento. Cansada, quizá por exceso de trabajo. Cuando termino una actuación que no me ha gustado, me miro al espejo y sin piedad me digo Tú no vales un duro, ni mereces el sitio en el que estás. Deberías estar en chipiona recogiendo uvas, que es, por otro lado, un oficio muy respetable. La jurado acaba la entrevista sentenciando. Lo que muestra Rocío Jurado es verdad, pero no muestra todo lo que es. En el escaparate Rocío Jurado está poniendo una tela bonita, pero en la trastienda hay un montón de Rocío Jurado que no se ha mostrado nunca a nadie o a casi nadie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!